... ...nos hemos colocado ya en nuestra pequeña barra del Museo del Rondis... ...que es el que tenemos cada viernes aquí en Onda Jerez Televisión... ...gracias a Eloy García Vergara, buenas tardes Eloy. Hola, buenas tardes. Con este, todo el listo que nos ha montado aquí porque hay que ver el despliegue de botellas, de costeleras, de copas... ...qué bonito todo Eloy, precioso. Es muy llamativo. Bueno, pues vamos a ello Eloy. Bueno, hoy vamos a hacer un par de cócteles, no tenemos más tiempo... ...y vamos a hacerlo con huevo, vamos a utilizar un huevo completo. Primero vamos a utilizar la yema, perdón, la clara y en el segundo vamos a utilizar la yema. El primero se va a llamar Cherry Sour. Vamos a hacer un sour pero con vino de jerez, no amostillado. Muy bien. Para ello vamos a necesitar un huevo. Perfecto. Al cual me vas a ayudar para... Esto aquí, ¿verdad? Sí, porque voy a partir, ponlo ahí que yo voy a abrirlo y vamos a separar lo que es la yema... ...de la clara, perfecto. Esto ya para la basura y esta yema la vamos a echar aquí en la otra cóctelera que nos va a servir para el huevo. Cuidadín, cuidadín, que eches bien la clara ahí, eso. Muy bien, perfecto. Ya tenemos la yema para el siguiente cóctel. Vale. Bueno, como habéis visto hemos echado la clara de un huevo. A continuación vamos a utilizar zumo de limón, el zumo de medio limón aproximadamente. Bien. A continuación vamos a utilizar un buen amontillado nuestro, que es el de Jerez, una maravilla. Vamos a utilizar 4 centilitros de amontillado. También este cóctel se podría hacer perfectamente con fino. Ajá. Con fino. Sí, aparte de amontillado se puede hacer con fino. Se podría hacer perfectamente con fino. Perfecto. Y ahora le vamos a añadir azúcar glass, azúcar en polvo. Vamos a añadirle una cucharadita bien llenita de las de café. Ajá. Incluso vamos a poner un poquito más, estas pequeñinas. Muy bien. Y ahora vamos a mover, pero sin echarle el hielo. Primero vamos a mezclar todo para que se mezcle bien la clara con lo demás y ya luego le añadimos el hielo. Muy bien, pues vamos. El gran baile de la costelería de Eloy, Museo del Ron. Ya tenemos aquí mezclado, ahora vamos a añadir hielo y vamos a enfriar. Muy bien. Añadimos hielo para enfriar. Pero esto ya se queda, no se queda, se queda dentro de la costelera, ¿no? Sí, luego vamos a añadirle al vaso hielo también. Ajá. Estupendo. Vamos a tapar el hielo, que hace mucho calor y se va a derretir. Este se va a servir en un vaso old-fashioned o vaso bajo o de whisky, como queremos llamarlo. Y ahora otra vez para enfriar. Ahora vamos a enfriar. Eso es como si fuera un... Bueno, ya está bien frío. Vamos a añadirle hielo al vaso. Y estamos con los cubitos de hielo para que el vaso esté fresquito a la bebida. Ahí está. Y vamos a servir. Muy bien. Aquí está el... ¿Cómo has dicho que se llamaba? Este se llama cherry sour. Cherry sour. Es la espumita que hace lo que es la... La clara. La clara hace espumita. Perfectamente. Y ahora lo vamos a terminar de decorar con una cereza. Un par de cerecitas rojas. Muy bien. Muy bien. Lo ponemos ahí. Perfecto. Pero que tenga... Parece vainilla, ¿verdad? Sí, da un color muy bonito. Lo ponemos ahí. Y ya está, listo. Bueno, pues ya tenemos el sour. Vamos a... Para que lo pruebes. Este se toma así. Directamente del vaso. Directamente. Pues esto es como... Luego te deja los churretes. Bueno, te tengo ahí puesto una servilletita. Como los capuchinos. Sí, es muy bonito. ¿Cómo queda? Tiene un sabor muy especial, ¿eh? Claro, el vino nuestro. Muy especial. El amontillado. Y se nota también el limón. El limón, sí. Es un sour. Los sour son así. Bueno, pues seguidamente vamos a utilizar la yema que ya la tenemos aquí dentro. Y vamos a hacer ahora un portoflip. Muy bien. Este es un cóctel muy famoso que se hace con oporto, coña francés, pero nosotros lo vamos a hacer con brandy nuestro de Jerez, un brandy como el Cardenal Mendoza, que nos va a dar una categoría al cóctel. Fantástica, ¿no? Claro. Bueno, para ello, la yema de huevo. Sí, que ya está en la cóctelera. Que ya está dentro, que la hemos utilizado antes. Le vamos a utilizar oporto. Oporto, vamos a añadirle cuatro centilitros. Muy bien, estupendo. Ahí va el vino de oporto. ¿Eh? Este es como un dulce. Es un vino especial, es dulzón. Es dulzón, ¿no? Es dulzón y es de Portugal. Es un vino muy típico y clásico en el mundo. Se consume bastante. También, si no tenemos oporto, podremos echarle un poquito de crea nuestro. Ya, ya, ya. No es lo mismo, pero puede valer. Vamos a añadirle un par de centilitros de un buen brandy. Perfecto. Nuestro de Jerez. El brandy. Y a continuación, vamos a añadirle también azúcar, la misma que utilizamos antes. Azúcar glass. Azúcar glass, sí. Vamos a añadirle. Estupendo. Esta está muy, muy molidita. Vamos a añadirle una cucharadita de café de esta que tenemos. Es que esta es muy pequeñita, por eso la he hecho un poquito más. Ya. Muy bien. Venga, pues vamos al lío. Vamos a hacer la misma operación de antes. Vamos a mover primero. Y luego enfriar. Y luego metemos hielo para que se mezcle bien la yema con el resto de los ingredientes. Perfecto. Aquí tenemos el ritmo de la coctelera. Esto lo vamos a servir en una copita de oporto. Esta es un poquito más grande, pero para que se vea bien en la tele. Y vamos a añadirle el hielo. Muy bien. El hielo. Para que se enfríe también la coctelera. Ya está bien frío, bien mezclado. Servimos. Ese parece chocolate con leche. Tofe. Y ahora hay que terminarlo explodoreando con, puede ser, no en noscada o canela. Vamos a utilizar canela, ¿vale? Sí, porque la no en noscada hay que tener mucho cuidado con lo que se utiliza, ¿eh? Que lo he leído yo. Que es muy peligrosa. Pues listo. Este sería el portoflip. Todos los cócteles que se hagan con una yemita de huevo igual que este se llamarían flip. Flip. Bueno, ¿portoflip? Portoflip. Venga, este también es. Este con la yemita y el coporto y el coñito. Este sería una especie de ponche. Buenísimo. Riquísimo, sí, ¿verdad? Buenísimo. Fantástico. Además, está muy suave el hoy. Parece que, no se piensen ustedes que por todo lo que ha echado el hoy, está muy suave. Es muy suave, es muy suave, sí. Perfectamente. Pues los dos cócteles que hemos hecho hoy, uno es el cherry sour, que lo hemos creado con amontillado de Jerez. Y el portoflip, un clásico de la cotelera internacional. Perfecto. Y además, el hoy, como además buen nana, ha cogido un huevo y lo hemos aprovechado muy bien. Y lo hemos aprovechado al 100%. La yema para un cóctel. Mira que yo traía la clara, la clara de huevo que he traído a otras ocasiones. Se puede encontrar en las grandes superficies, o sea, el que quiera comprar clara de huevo para hacer, por ejemplo, el whisky sour, no tiene que utilizar ni huevo. Efectivamente, pero directamente con la clara se puede utilizar. Esta está muy bien para los cócteles, el hoy. Perfectamente. Bueno, pues hemos hecho el portoflip, flip y el cherry sour. Cherry sour. Muy bien. Bueno, pues el hoy, muchísimas gracias, como siempre. Hoy rápidamente, que el hoy además cada día ya tiene, con la práctica que tiene, pero aquí se entrena todavía más. Con las prisas, ¿no? Que nos vamos. Adiós. Nos vemos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!